En mi cumpleaños 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 Creo que eso es puro cuento Cada quien a su manera Porque yo lloro por fuera Cuando no te tengo aquí De aquel día que nací Supe lo que era lamento Y a partir de aquel momento He llorado así He llorado así He llorado así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!